Me gustaría volver y decir, wow, esperaba que pudiera ser presente por ese momento. Si bien este padecimiento se encuentra en investigación, hasta el momento no hay cura, solo algunas opciones terapéuticas y medicinas. Pero tarde o temprano, la persona pierde la fuerza y no puede moverse. La historia de amor entre Sandra Bullock y Brian Randall ha sido un auténtico cuento de hadas moderno. Se conocieron en 2015, cuando él fue contratado para fotografiar la fiesta de cumpleaños de su hijo. Sin embargo, la chispa del romance se encendió el año siguiente y su relación rápidamente se volvió la envidia de todos. Randall era mucho más que su novio. Se convirtió en una figura paterna para los hijos de Sandra. Un príncipe azul que robó su corazón y el de todos los que seguían esta historia. Por su parte, Sandra siempre compartió abiertamente sus sentimientos hacia Brian. Lo describió como su alma gemela. No pudo evitar halagar sus cualidades. ¿Quién podría olvidar cuando dijo que Brian era muy paciente y un santo? Soy una excavadora. Mi vida ya estaba en la pista. Y aquí está este hermoso ser humano que no quiere tener nada que ver con mi vida. Pero es el ser humano adecuado para estar allí. La relación entre ellos no solo fue romántica, sino que también se convirtió en un núcleo familiar sólido para los hijos de Sandra, Luis y Laila. Pero detrás de las cámaras, la lucha de Brian contra Laila estaba en marcha. Mientras todos mantenían el secreto, él continuaba degenerándose. La triste partida de Brian deja un espacio enorme en la vida de Sandra Bullock y en el panorama de las celebridades. Su valiente batalla contra la Laila no solo inspira, sino que también destaca la importancia de la conciencia y el apoyo en la lucha contra enfermedades tan desafiantes. Descansa en paz, Brian Randall. Pero bueno, en otros temas, te cuento cómo Alejandro Camacho estrena no había comparecido a Rebecca Jones. Es más, incluso dijo que tenían en común cualidades que jamás se hubiese imaginado que tendrían ambas. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!